Buenas tardes y noches, miren como pueden ver las nubes y hay una brisa tipo huracanada ya no se nota mucho ahora pero se están moviendo mucho los árboles este sábado 10 de septiembre del 2022 vamos a hablar de nuestra queridísima Vianey Jiménez de Guell o Vianey Guell, la increíble India, la cual nos habló de que ya tienen el diagnóstico al parecer la chica pues tiene cierta deficiencia nutricional lo cual pues no me extraña porque su alimentación varió bastante desde que vivía en México a vivir en la India, no es la misma valor nutricional entonces bueno, nada, ella está esperando muy prontamente poder ir a México, volver y poder hacerse la cirugía, poder hacerse lo que es la histerectomía que es la sacadora de, o la ligadura de las trompas, no sé, no sé exactamente cuál pero la cuestión es que ella no quiere tener más bebé ella es para poder hacerla, yo espero que no yo tengo entendido de que hay un asunto legal de que si no es, si es menor a los 30 años no se la hacen no sé si la han cambiado, si la han variado la única manera en la cual ella pudiera hacer la ligadura de trompas o histerectomía sería si ella tuviese una deficiencia mental es decir, si ella tuviera retardo mental y como es una muchacha joven sana perfectamente no creo que le permitan hacerse la histerectomía ella asegura y perjura de que tiene la razón y que ella está segura pero quienes ya tenemos más añitos y quienes ahora tiene 41 años sabemos perfectamente que nosotros vamos evolucionando y vamos cambiando de manera de ser inclusive, aún en estos tiempos uno hoy piensa una cosa y mañana quizás por algo que le convenció o algo que surgió cambia de parecer de esa misma cosa por lo tanto yo espero de todo corazón que no le hagan la ligadura de trompas o que no la pongan infertil muy sinceramente una tercera criatura en la vida de ella sería fantástica aunque ella diga que hay mucho gasto y todo eso ella es una chica sana muy sana para lo acostumbrado de nadie porque ella tuvo una fertilidad bastante rápida bastante buena por lo tanto yo considero en mi humilde opinión de que ella debe tener un tercer hijo pero bueno simplemente aquí nada deseando que no le pase lo que ella quiere hacerse en México ojalá 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 por otro lado también nos aviso de que este fin de semana va a estar junto con su amado esposo Yichishiva porque va a haber una celebración y van a estar de feriado esos dos días y que el mejor amigo de su esposo va a ir con su esposa parece que van a llevar también la criaturita la bebé y van a ir todos para compartir esos dos días en otra ciudad que está como una hora de donde está el esposo y yo estoy esperando con gracias muy sinceramente cada detalle porque a mí me fascina lo que está haciendo nuestro queridísimo Vivek en ese curso de yoga es algo maravilloso es algo que eso si es digno si es digno de envidiar a quienes dicen que le vivo envidiando la vida a nuestra querida mexicana musulmana en la India o que se le puede envidiar a la Haiti de Perú perdón 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 no pero nada nada mi gente eso sí es algo maravilloso eso sí me gustaría verlo que eso se diera pero bueno vamos a ver qué tal se va esperando con gracias el video pero bueno hasta aquí con relación nuestra queridísima Vianey Jiménez de Goel o Vianey Goel del canal La Increíble India chao